¿Qué es la selección española? He podido conocer David Amaral, Pierre, Arturo Doblén Ibáñez y como no, el gran Rafa Guerrero. A todos ellos me gustaría darle las gracias por colaborar conmigo en esta obra, en estas pequeñas vivencias y sobre todo en este poder transmitir el arbitraje. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo. El primer capítulo no podía ser de otra forma, trata de mi primer partido. He tenido muchas críticas, sobre todo en personas anteriores a leer el capítulo porque hablo de algo que no gusta, pero que hay que contarlo porque creo que puede ayudar a muchos que comienzan en cualquier actividad. Siempre en nuestro camino, en cualquier actividad profesional, siempre nos vamos a encontrar dos caminos, siempre nos vamos a encontrar con un grupo de personas que hacen lo cómodo, que no se complican la vida, que no dan un paso más por intentar ayudar a la empresa, al club, a cualquier institución. Y después nos encontramos con las otras personas que son más valientes, que dan un paso adelante, que quieren hacer algo diferente, que quieren aportar algo diferente. Y esas personas son las que consiguen lograr sus sueños en la vida. Entonces, este primer capítulo habla de eso, trata de mi primer encuentro, como teniendo yo 14 años nada más, recién llegado al colegio de árbitro. Me tocó estar de juez de línea, es el antiguo, como se llamaba el antiguo árbitro asistente, el árbitro asistente antiguamente se llamaba jueces de línea. Pues yo iba como jueces de línea a un campo en la guancha y cuando íbamos de camino hacia la guancha, pues los compañeros se pusieron a beber bebidas prohibidas, ¿no? Bebidas de alcohol y eso hicieron que llegaran al campo en malas condiciones, ¿no? Yo ni bajo ningún concepto seguí sus recomendaciones, seguí sus pasos y no, me concentré en lo que yo quería, que era ser grande en este deporte e intentar aprender lo máximo en este deporte. Y ese camino que yo hice, diferente al resto, porque muchos se han quedado por hacer lo mismo que hacen otros. Y eso es lo malo, por eso desde aquí animo que con este primer capítulo, aquellas personas que puedan leerlo, que puedan acercarse, que saquen las conclusiones correctas. Y las conclusiones correctas son que luches por tu sueño, que hagas las cosas correctas para conseguir aquello que más deseas. Y te olvides de lo cómodo, te olvides de aquellos vampiros, quitanergía, que están continuamente en todas las organizaciones, restando el que puedas avanzar. Por lo tanto, desde aquí animo a hacer lo mismo que hice yo en mi primer partido, confiar en ti, luchar por tu sueño y no dejarte llevar por nadie que te quiera restar a la hora de avanzar. Por lo tanto, espero que este primer capítulo les pueda gustar. Les animo, sobre todo, a cuando lo lean, me pasen por correo electrónico, que lo pueden ver perfectamente aquí en el gimnasio o bien en mi blog. Y que compartan conmigo todas esas inquietudes que tienen. Verán que si siguen los consejos que yo les doy, sobre todo en ese primer capítulo, se pueden conseguir cosas, cosas grandes. Los animo a todos a seguir y a luchar por vuestros sueños.